¿Qué sí hay? Mucho gasto, mucho derroche ahí, hay que ajustar, hay que recortar personal. Hay médicos que ni siquiera tienen consultorio y andan en los pasillos, eso no puede ser, y que andan buscando un consultorio prestado, porque su infraestructura está muy descuidada, son consultorios deprimentes y son áreas deprimentes que se tienen ahí. Hay que reconstruir esa parte, pero primero hay que organizar la parte humana.